Los saludamos ya a nuestro secretario de redacción de la Gaceta, a Federico Tiurpe. ¿Cómo estás, Federico, querido? Bienvenido nuevamente a la Gaceta Play. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Buen día. Gracias, Fede, por volver a compartir con nosotros. Va a ser todos los jueves, columnista Federico Tiurpe. Lo comprometemos ya al aire para que todos los jueves esté con nosotros. Ya está charlado, ya está charlado. Gaby se encargó de arreglar ahí, de arreglar el pase. Bueno, Federico, nos vas a contar un poco, venís escribiendo vos además también en la Gaceta sobre la ciudad, sobre las ciudades, sobre los cambios que están teniendo. Antes de la cuarentena ya lo venías planteando y ahora también de cómo se pueden modificar a partir de esta situación. Sí, justo hoy que acaban de tocar, acaban de hablar en el bloque anterior de un tema que era sobre lo que yo participaba en este programa antes. Y era una de mis especialidades que eran las redes sociales. Tal cual. Las operaciones y todo eso en las redes sociales. El cambio de temática, no voy a opinar de eso, pero la verdad que me ha parecido una gran coincidencia que justo estén hablando de lo que era uno de mis temas. Así es, tal cual. Y el cambio de temática, yo nunca he sido un especialista en redes sociales, sí me he dedicado mucho a estudiar, incluso era mi tema de enseñanza en la facultad. Pero aún hoy conozco mucho menos que antes, van cambiando de manera vertiginosa las redes sociales, hay redes nuevas que no las conozco. Y las que conocía en aquel momento han cambiado mucho, pero sí el modo operandi de ese momento, de los llamados call center políticos y de cómo trabajan estos grupos rentados para instalar temas, noticias falsas o versiones y rumores, sigue siendo más o menos lo mismo. Así es. Lo voy a contradecir un poquito al vicegobernador porque no es que están averiguando ni están con algunas pistas. Él sabe perfectamente, conoce desde hace mucho tiempo quiénes son los grupos, algunos son cercanos de su propio partido y otros de la oposición. Tal cual. Ahora, no me invitan para hablar de eso porque ya no hay ni especialidad. Viene perfecta la acotación, Fede, y además le contamos a la audiencia, es un tema que Federico trató mucho desde aquel momento que estábamos hablando de aquel gobierno de Alperovich y demás, que investigó y que identificó además también, Fede, con un grupo de trabajo de la Gaceta, quiénes eran esos operadores. ¿O no, Fede, me equivoco? Así es, sí, están perfectamente identificados, no hay mayores novedades sobre eso. La verdad que es una pena porque se gasta mucho dinero, dinero que proviene, no de otro lado que del bolsillo de la gente, para este tipo de cosas. Bueno, vamos a la ciudad de Fede, que es un tema que te apasiona y que te obsesiona en el buen sentido. Sí, la coincidencia es que yo, a medida que me fui bajando de las redes sociales, me fui subiendo a la bici. Sí. Entonces fui cambiando mi interés, mi metíe, por decirlo de alguna manera, porque en la medida que uno más se sube a una bicicleta, puede pasar también cuando caminas, un deporte, una actividad al aire libre, implica alejarse más de las pantallas. Para mí fue un cambio que uno es consecuencia de la otra. Entonces me fui poniendo el foco y la mirada y empezando a estudiar un poco justamente lo que no tiene nada que ver con las redes sociales, que es lo más alejado. Sí. Porque cuando una persona está en la casa, está conectada a la televisión, está conectada a una pantalla, a un celular, se sube a un colectivo, se sube a un taxi, sigue, fíjense ustedes la gente cómo viajan los colectivos o los pasajeros en los taxis, están todos mirando la pantalla, después se bajan, van al trabajo y siguen conectados. Eso va en contra absolutamente de la calidad de vida. Usted lo ha presentado como urbanismo y en realidad es mucho. Urbanismo es una especialidad muy sofisticada, por decirlo de alguna manera, que involucra muchas actividades. Quizás la columna vertebral es la arquitectura, por ejemplo, ingeniería, geografía, biología, medio ambiente, estudio del suelo, del aire. Yo diría, más bien, yo escribo o estoy escribiendo últimamente sobre calidad de vida urbana, que está más a mi altura, digamos, de conocimiento. El urbanismo está muy por encima de lo que yo sé. Y hasta ahí la introducción, digamos. Sí, 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 sí. El título que ustedes habían dado, que habíamos planteado, es que se están produciendo, no solamente yo me he subido a la bici y me he alejado de las pantallas, es una tendencia mundial, pero que ha sufrido una aceleración muy importante en esta cuarentena, por esta pandemia. Como todos saben, el transporte público se ha visto obligado a replantearse en casi todo el planeta, principalmente porque es una de las primeras vías del contagio. Colectivos, trenes, subterráneos, son lugares de altísimo riesgo y se han tenido que paralizar. Y eso como que obligó a algunas ciudades, algunas a acelerar procesos que ya venían de cambio y otras a comenzar a implementarlos. Acá a promover que la gente camine más, que la gente use medios alternativos como la bici o como el monopatín, por ejemplo, que se está poniendo muy de moda. Claro, que cada vez se ven más, Fede, ¿no? Por ahí se veía uno y era una rareza, ahora ya es común ver a algunos tucumanos y tucumanas transitando por las calles con los monopatines. Y por supuesto ni hablar de las bicicletas, que se ven muchísimas más también. Sí, ha sido muy notorio el aumento en esta cuarentena. Lo bueno es que alguien que se sube por primera vez a una bici, más allá de la cuestión recreativa, sino como medio de transporte, descubre un mundo totalmente nuevo. Lo mismo pasa con el monopatín. Yo he hablado con algunos usuarios. En Buenos Aires ya es un servicio público, el monopatín. Claro. Creo que ya se conoce, pero ya llevan más de un año el servicio, casi dos. Uno se sube un monopatín, igual que el servicio de bicicletas públicas también de alquiler, que ya existe en Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, acá en la Argentina. Uno se sube una bici mediante un código, como una tarjeta, la tarjeta de colectivo. Uno paga con eso y la utiliza por trayectos que ya están predeterminados. Sí, claro, la dejas en otra terminal, digamos. Claro. En el caso de los monopatines, no tienen un circuito fijo. Uno puede andar por donde quiera, pero dentro de un determinado circuito. O sea, por ejemplo, el barrio de Palermo tiene sus propios monopatines y uno no puede salir de ese barrio. Si pasa el límite, deja de funcionar el aparato. Mirá vos. O sea, se detiene. Tampoco tienen sistema antirrobo, son aparatitos que no funcionan. Uno no los puede robar y llevárselos a la casa, no andan. Claro. Se desactiva mediante un sistema de GPS. Bueno, otra alternativa más, además de la bicicleta, que está avanzando mucho en el mundo. Y en Tucumán hay varios proyectos que lo vamos a ir viendo en los próximos programas, en la medida que nos dé el tiempo. Hay varios proyectos, algunos más avanzados que otros, en este sentido, que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las ciudades. Fede, hubo, perdón que te interrumpa, hubo un cambio importante, ¿no? Porque, no sé, pero recuerdo el año pasado que también planteabas vos esto en la Gaceta, acá en las páginas de la Gaceta. Preguntábamos nosotros a funcionarios municipales, por ejemplo, de bicicendas y demás, y era un no rotundo. Y ahora eso cambió, ahora están diciendo, sí, estamos viendo por dónde, en qué lugares, cómo hacerlo. ¿Puede ser también que hubo un cambio en eso? Hay un cambio y también, ¿qué pasa? Digo, la pandemia aceleró o ha puesto mucho más de manifiesto lo que ciertos urbanistas y gente que trabaja en el medio ambiente, lo venía diciendo hace mucho tiempo. Un ejemplo, por ejemplo, es que se ha hablado de cómo han empezado a reaparecer especies de animales, pájaros y especies incluso que se pensaban extinguidas en el mundo. Se han leído relatos muy emotivos de cómo, por ejemplo, en Europa la gente decía, salía al balcón y ha vuelto a escuchar el canto de los pájaros después de muchísimos años. Bueno, son cosas que te hacen reflexionar profundamente. Tucumán no es ajeno a eso y todos, más allá de las dificultades que ha producido el confinamiento, el aislamiento obligatorio, también hemos notado muchas ventajas. Caminar por Tucumán antes de que, bueno, ahora se está reabriendo todo. La verdad que era muy placentero, una ciudad silenciosa, sin contaminación, sin la locura del tránsito, sin gente gritando e insultándose, sin los colectivos que te tiran el humo en la cara. Ahora, la verdad que lo que ya se sabe, lo que mucha gente lo viene, porque se dedica a eso, lo viene planteando, ha quedado como que muy de manifiesto. Y muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas que tienen que ver, no es solamente el romanticismo de volver a escuchar los pájaros, sino la cantidad de millones, se está estimando, ahora se va a tratar de calcular la cantidad de millones que se han ahorrado en todo el mundo, y Tucumán no es la excepción, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Es impresionante. Federico, mientras vos estás hablando, nos llegan mensajes de la audiencia, y por ejemplo acá nos plantea Juan Manuel, que presentaron una nota para que se habilite un lugar de estacionamiento de bicicletas en tribunales, en los tribunales acá, en los tribunales de Barrio Sur. Sí, o sea, apoyando esto que vos decís, esta tendencia que cada vez más gente va en bicicleta, y bueno, a nosotros acá en la Gaceta nos pasó, en un momento estaba solo la bici de Federico, de Federico Tiurpe, en el lugar habilitado para estacionarlas, y ahora todos los días hay 7, 10, llegamos a contar más de 10 una vez, Fede, ¿no? Entre ambos. Sí, tengo una foto con 15 bicicletas en el subsuelo. Es un problema el tema del estacionamiento, porque en Tucumán, por ejemplo, no se puede estacionar ni siquiera en una guardería. Si uno va a una guardería y quiere dejar la bici, incluso pagando el mismo monto que una moto, no te dejan. Claro, no te dejan, no, no, claro. Hay un proyecto, además del pedido este, que hay varios pedidos en empresas públicas y privadas, hasta donde yo sé creo que la única institución pública que tiene estacionamientos para bicicleta es rentas de la provincia, que tiene esos clásicos hierro con semicírculo en la vereda. Sí, sí, sí. En el edificio de la 24 de septiembre. Y hay un proyecto de ordenanza del concejal Lucho Arganiarás, que ahora está en etapa de tratamiento de comisión, pero es, te diría por lo que yo he sondeado, se va a aprobar casi por unanimidad, obligando a las cocheras, a las guarderías, a destinar por lo menos un 5% de su superficie a las bicicletas. Ah, qué bueno. Primero, sí, primero hubo un rechazo de los estacioneros pensando que van a perder plata, pero porque el proyecto establece, por ejemplo, que una bici va a pagar el 20% del valor de un auto. Pero si tenemos en cuenta que en donde estaciona un auto entran 7 bicicletas, es decir, en ese espacio un estacionero va a terminar ganando más dinero que un auto. Claro, claro. Y también como hay, por ejemplo, en Buenos Aires, si se contempla la posibilidad de las bicis colgadas, se ahorra, se aprovecha mucho más el espacio. Bueno, me había ido de tema en la pregunta anterior. Sí hay varios proyectos en concreto en Tucumán que tienen que ver con ciclovías, con peatonales, con bicicletas como servicio de transporte urbano, incluso con lo que se llama a nivel mundial, se lo conoce como Open Street, que es, que nos parece contradictorio a nosotros, significa, bueno, abrir las calles. Pero en realidad es el sentido que tienen los europeos, los estadounidenses de abrir las calles a los peatones, a los ciclistas, a los monopatines, al transporte de escala humana. Claro. ¿Por qué? Porque ellos consideran que hoy las calles están abiertas a los vehículos, o sea, los dueños de las calles son los autos, los colectivos, las motos, y están cerradas para el peatón, para el ciclista. Son peligrosas, no están en condiciones. Entonces, esta es una tendencia mundial, que lo vamos a explicar después en otro momento y contar qué es lo que está pasando en otros lugares del mundo. Buenos Aires ya empezó desde esta semana con medidas, en esta tendencia, ¿no? Open Street, en parques y plazas de Buenos Aires están empezando a prohibir el ingreso de vehículos. Por supuesto, parques y plazas que tienen calles en el medio, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Eso para favorecer que la gente pueda correr con más seguridad, que pueda andar en bici, que pueda caminar, que además, no solamente por la cuestión de seguridad del tránsito, no es lo mismo correr en un lugar que está intoxicado de humo de autos y de colectivos que en un parque que está limpio, con aire puro, ¿no? Totalmente, totalmente, Fede. Bueno, bienvenido nuevamente y vamos a ir ahondando en estos temas que nos estás contando. Hay incluso hasta saludos para vos, ¿no? Tenemos un mensajito, tenemos un mensajito de saludos para vos en Facebook. Mirá, Martito Sarabia nos dice, bravo, Fede. Gonzalo Salazar Romero nos dice, siempre aportando una visión distinta, Federico, un placer escucharlo. Así que, bueno, gracias, Fede. Muchas gracias. Y bienvenido y nos vemos aquí, en este espacio, el jueves próximo. Muchísimas gracias, sí, encantado. Nos vemos.